¿Qué es el título? O sea, como me pareció singular, sí, tiergía Como que me funcionaba para algo Y entonces pues ya lo escogí el título así La canción realmente habla de no ser víctima de las circunstancias Y más bien como de aprovechar las circunstancias En vez de como, sí, en vez de ser víctima de las circunstancias básicamente Sí, 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 pues es que es parte de, ¿no? Como la enseñanza de, sí, 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 lo entiendo muy, muy bien Y esta cancionita, ¿hace cuánto que la hiciste? ¿Cuándo la grabaste? No sé, estabas enamorado En ese entonces, pues es que yo siempre, va a sonar medio cursi Pero siempre estoy enamorado Y bueno, en ese entonces era como, yo creo que 2001 o 2002 Por ahí, y me acuerdo que un conocido estaba en el cuarto donde estábamos ensayando en mi casa Y escuchó esa canción, estábamos como apenas componiéndola Yo había salido con el intro y con el verso y ya más o menos como que tenía la melodía de la voz Y tenía una letra diferente pero ya estaba como la idea de la canción Y me acuerdo que me motivó el comentario de este compa Porque muy efusivamente, así como sin pensarlo, nos dijo ¡Ustedes van a ser famosos, güey! Entonces pues fue bien chido eso que nos compartiera eso, ¿no? Entonces pues este... Pues fue un motivante como de que hubo como esa respuesta de alguien externo a la banda No nada más era así como el sueño en guajiro Y bueno, esa canción después de como terminar con la banda y como mudarme de estado Y así pues siempre la mantuve conmigo a final de cuentas Y ha evolucionado y ha cambiado como la letra Y ahora es esto, que la grabé a principios de año Junto con la canción Siempre que yo tengo una casa del árbol y nudillos Que es la que les digo que les recomiendo que vean el video que hizo Juan Porque yo realmente no le dije nada ni cómo editarlo ni nada Él hizo el video, él hizo la... De algunas veces que me había grabado en vivo Que también agradezco a Casa Cosmos por la invitación Ahí cuando estuvimos tocando en Casa Cosmos Agradezco también a Casa Morelas por la invitación cuando toqué Al Yolocal y también Los lugares donde he tocado, pues muchísimas gracias por la invitación Y básicamente que... Pues de ahí, de un par de grabaciones que él me había hecho en vivo Hizo como una especie de juxtaposición con imágenes de protesta y demás Porque yo creo que él sí lo sintió en la canción Y puso el video así Del cual que ya lo pueden ver en YouTube Que es ahora el video oficial de esta canción, ¿no? Que de alguna u otra manera, pues es como les digo De repente estoy dejando fluir las cosas y que pasen así Porque a final de cuentas ahorita eso no estuvo en mis manos como terminó el video, ¿no? Pero a final de cuentas así quedó y estoy contento Y por eso lo compartí luego en mis redes sociales Y agradezco una vez más a Videograbaciones González y a Juan Por ese apoyo y porque principalmente me dice No te preocupes cuando es de dinero, ¿no? Es súper de corazón Y eso se agradece muchísimo Sí, está chido, muchas felicidades Este buen amigo que nos está apoyando a toda la escena artística Oye, yo tengo una preguntita para ti Que nos están mandando ¿Por qué solista? O sea, ¿por qué no dijiste Ok, sí, tengo mis canciones Pero ¿por qué solista? ¿Por qué no englobarlo como en grupo? Yo creo que porque estoy a punto de cumplir 30 años Entonces no quería terminar como con No, no, o sea, no porque vaya a cumplir 30 y mi vida se acabe para nada, ¿no? Al contrario, es como Yo me siento muy tranquilo afortunadamente Y pues era como llegar a una conclusión ya de De mi proyecto personal Porque al final de cuentas era más bien por tiempo Porque, o sea, sí tengo proyectos con otras personas Pero Pues como estos Con el mismo enfoque Sí, también con el mismo enfoque A veces pasa, en el mismo pasado también de que Luego dices, sí, no llegaron a ensayar Y tú ahí esperando desde temprano Y dices, no, pues no está padre, ¿verdad? Afortunadamente ahorita con los compas Con los que estoy tocando Son muy dedicados Y son como dedicados así de lleno En el sentido de que su música Como que es algo que también es parte esencial de ellos Entonces está chido Pero yo por mi parte Pues yo ya quería concluir con esto Y como no había pasado Pues y se dio la oportunidad con Giancarlo de grabar Y con esto del video también con Juan Entonces pues Ha salido así porque así ha fluido Eso yo creo que será la respuesta Porque es solista Porque así ha fluido No por ser egoísta Ni por decir, no, yo solito Y los demás a la fregada Claro, claro Este, bueno, vamos a mandar Este, a una rolita Este Y ahorita regresamos Este, bueno Este, recuerden que estamos en EnlaceRadio.mx En Facebook estamos como EnlaceSteer Y en Twitter como EnlaceRadio otra vez Este, les voy a pasar mi Whatsapp Es con 42, 68, 67, 9 Vamos a, ya mero Ya mero nos vamos Pero antes de irnos Vamos a mandar un poquito de rolas Que nos están pidiendo por aquí Y ahorita regresamos Vamos a mandar un poquito de rolas Vamos a mandar un poquito de rolas